Les vengo a saludar y a compartirles que yo también estoy muy contento por esta obra. Esta obra es muy importante. Yo conocí esta escuela hace muchos años. Y la conocí cuando tuve la responsabilidad de ser presidente municipal. Para mí, como gobernador, pero más como chilpancingueño, es un enorme beneplácito ver la escuela en las condiciones en que la estoy viendo. Les deseo a todos los niños que sea para bien de su educación. Me da mucho gusto ver que tienen mobiliario nuevo, que tienen aires acondicionados. Hace 40 años era muy complicado encontrar una escuela con aire acondicionado. Claro, no hacía el calor que ahora hace. Pero qué bueno que tengan su aire acondicionado. Hace un momento pasé a uno de los salones. Y me da mucho gusto ver las condiciones de la escuela. También a inaugurar la Fray Bartolomé. Son las escuelas grandes que pronto vamos a inaugurar. Vamos a inaugurar pronto, para los que les guste correr, correr de ejercicio. Vamos a inaugurar pronto la pista del Polideportivo. Está preciosa, está hermosa. Es una de las mejores pistas que se han hecho en los últimos tiempos. E inmediatamente después vamos a arreglar el CREA. Vamos a ponerle una pista para correr nuevecita al CREA también. Para que tengan donde ir a jugar. Capeñanía, capeñanía. También vamos a terminar esa parte y vamos a ver la manera de cómo ponerle también tartán a esa cancha. Para que niños, jóvenes, adultos tengan donde hacer ejercicio en Chilpancingo. Me da mucho gusto saludarles a todos los que tuvieron que ver con esta obra. Especialmente a los padres de familia, a los maestros, a los niños. Que sé que durante casi un año y medio la sufrieron. A todos mi reconocimiento, mi afecto y mi respeto. El gobernador, pero más que todo el chilpancingueño Héctor Astudillo, está muy contento por entregarles esta escuela. ¡Que viva la escuela Nicolás Bravo! ¡Que viva la escuela Nicolás Bravo! ¡Que viva Nicolás Bravo! ¡Que viva Chilpancingo! ¡Y que viva Herrero! ¡Gracias!